Lester Flores del PLC indicó que debido al recorte presupuestario en 11 alcaldías opositoras están buscando insumos en embajadas y organismos internacionales para poder desarrollar proyectos de infraestructura. Para paliar la crisis de la que nos tiene sometido a este gobierno, a nuestras alcaldías, principalmente la alcaldía opositora, hemos decidido, dentro de nuestra asociación de alcaldes conformada por nuestras 11 alcaldías, hemos decidido empezar un recorrido por todas aquellas embajadas y aquellos organismos internacionales que quieren colaborar con el desarrollo y mitigar un poco la pobreza que hay en nuestros municipios para la búsqueda y la consecución de recursos frescos, que vengan principalmente a ayudarnos en lo que es el aspecto de la infraestructura, porque vos sabes que en eso se invierte bastante y la capacidad que tienen ahorita las alcaldías, tanto para recolectar recursos propios como recursos del Estado son mínimas. Flores manifestó que las embajadas se han mostrado receptivas y que ya se estableció un convenio con una de ellas. Mira, hemos visitado hasta el momento tres embajadas, ¿verdad? Y un organismo internacional, han sido muy positivos, están abiertos para colaborar, incluso ya una de nuestras alcaldías, la alcaldía de la Trinidad, tiene allá algunos convenios con ellos, con estas alcaldías y todo esto, como te digo, con la finalidad de que nuestros proyectos, de que los proyectos que se van a hacer en los municipios no caigan, que la gente vea que tiene un gobierno que sí funciona, un gobierno que en democracia, como son nuestras alcaldías liberales, como son las alcaldías opositoras, en democracia puede haber crecimiento y puede haber ayuda. Noticias 12, Anduriña, Ortiz. Noticias 12, Anduriña. Noticias 12, Anduriña.